No, pero sacó, sacó hasta la gente, hasta la... Míralo. Ana está por ahí. Estaba mirando. Ahí detrás. ¡Perdón!, porque no miramos nada. Ahí está bien. Ya, está lo haciendo en la foto, Carmen. ¿Y qué hacemos? ¿Lagamos las manos de la foto? ¿Lagamos las manos de la foto? ¿Lagamos 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 la foto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.